Me comentaba un título, multifocalidad para damis, que es un poco lo que yo soy, probablemente ese era el motivo, empezar desde abajo e ir un poco avanzando hasta las últimas tendencias que nos podamos encontrar. El objetivo que he intentado a la hora de hacer la presentación, fundamentalmente deseando a transmitir. Uno, que empecemos, o nos basemos a la hora de tomar decisiones en la medicina basada en la evidencia. Todo está publicado, toda la evidencia está publicada. Es nuestra guía, es nuestro norte magnético, ya que hemos estado hablando un poco de eso en la historia. Empezar a tomar decisiones y no dejarnos llevar por productos inmaduros que a veces los laboratorios nos entregan. Y la segunda es tener muy claro el gap que hay entre el banco óptico, el laboratorio, y la clínica. No todo lo que venga del banco óptico tiene una correlación directa con la clínica, como vamos a ir viendo. Estos son nuestros conflictos de interés que pueden afectar a nuestra presentación en los últimos 12 meses. Hemos tenido formación y divulgación con Bauschalong, Calsei y Abimedicontur, que tienen lentes multifocales y de 20 de investigación con Acufocus, Sei y Estar Surgical. Entonces, en cuanto a la presentación, va a estar fundamentalmente montada con respecto a conceptos ópticos, no con respecto a plataformas y materiales. En cuestión de fundamentos ópticos, ya sabéis que hay diferentes tipos de lentes multifocales que nos podemos encontrar. Las refractivas, las difractivas, las féricas y las pinhole. Las dos de abajo estarían muy relacionadas con el nuevo concepto que tenemos de lentes de profundidad de foco extendido. Y las otras dos, refractivas y defractivas, probablemente estén más asociadas a la multifocalidad, bien de tipo bifocal o bien de tipo trifocal. Cada una incluso puede verse sumada la una a la otra. Pero eso es poco más o menos lo que vamos a tener en el mercado. Esto es una actualización de los modelos disponibles que tenemos en el mercado a fecha de 2018. Esta misma diapo os la voy a poner al final prácticamente de que hagamos la presentación, una vez que hayamos aprendido un poco, habiendo analizado conceptos acerca de la multifocalidad. Estáis viendo cómo están ordenadas en función de la adicción que tienen. Las que estáis viendo abajo a la derecha con asterisco, el fabricante no nos da exactamente la información de la lente, la adicción que tiene. Esta adicción es en plano lente, ya sabéis que luego en plano baja, gafa, hay que bajarla un poco. Y las bifocales que tenéis arriba, o sea, arriba estarían las que de cerca tienen mayor adicción y abajo estarían las que tienen menor adicción. Obviamente tenemos justo arriba de la tabla la bifocalidad, justo abajo las de profundidad de foco extendido y en medio tendríamos las trifocales. Este sería un poco la tendencia. Un resumen histórico sería empezamos, como bien sabéis, a manejarnos con la bifocalidad, en el cual teníamos un foco para lejos y un foco para cerca. Nos dimos cuenta de dos detalles. Primero, la visión intermedia no quedaba correctamente cubierta por la curva de desenfoque y a veces los pacientes se nos quejaban. Y luego el halo. La morfología del halo en una lente bifocal de alta adicción es una corona alrededor de la luz. Cuanta más adicción tiene la lente de cerca, esa corona está más separada de la fuente de luz y puede ser, digamos, más molesta para el paciente. La conjunción de esas dos cosas fue lo que hizo que luego nos fuéramos yendo hasta aquí abajo, a la trifocalidad. Primero intentamos a estas lentes bifocales darle la menor adicción posible. Fue cuando empezamos a usar la M+, por lo menos en Europa, intentando el foco cercano meterla más al centro, más a la visión intermedia. Y llegó un momento en que nacieron las dos grandes trifocales, la fine vision y la 6. Prácticamente en el mismo momento. De hecho, había problemas legales de patente entre una y otra por ver quién había cogido la patente del otro. Pero esas lentes trifocales que empezaron a existir son estas que nos encontramos aquí al principio. Eran lentes trifocales con mucha carga energética en el foco cercano y con mucha adicción. Esas eran las características de ese tipo de lentes. La fine vision y la acrilisa de 6 trifocal. Posteriormente, ha habido una tendencia a irnos hacia abajo del cuadrado. Empezaron a surgir desde la Sinfoni y demás lentes de profundidad y foco extendido. Con la idea de decir, pongamos más potencia energética, más energía en el foco de intermedio, intentando potenciar más la lente, la visión intermedia. Y de alguna manera el halo debiera de reducirse en cierta medida. Y empezaron a surgir estas lentes e incluso dentro de la familia de las trifocales empezaron a surgir un mix, como podía ser Bersario y Acribatrinova, en las cuales esa trifocalidad distaba del concepto primario. Se le daba más energía al foco intermedio y se le daba menos adición al foco cercano. Sin embargo, últimamente está existiendo una tendencia a volver un poco hacia arriba dentro de la trifocalidad. Bien por la casa Medicontur con la Biflex y bien también con la Panoptis, con la cual aportan un poco más de adición cercana y un balanceo más equilibrado de esa energía. Pero eso lo vamos a ir viendo ahora. Ahora, en resumidas cuentas, esto es bastante básico, pero creo que es interesante tenerlo en cuenta. La difracción en las lentes bifocales lo que viene a generar son diferentes órdenes a la hora de difractar la luz. Como estáis viendo acá, tiene una base de lente esférica monofocal, que es lo que da la potencia de la lente, asocia un perfil difractivo, que es lo que nos va a dividir en diferentes órdenes. El orden cero, como estáis viendo aquí, sería la visión lejana y el orden uno en la bifocal sería la visión cercana. Interesante tener el concepto de apodización. La apodización es cuando los escalones difractivos van bajando en altura. ¿Y por qué hacen lente apodizada las lentes de tipo difractivo? Pues basado fundamentalmente en esto que estáis viendo. Cuanto mayor altura tiene el escalón refractivo, más energía tiene en el foco cercano. Conforme va bajando esos escalones, lo que nos está diciendo es que esa lente va a ir dando cada vez menos energía al foco cercano para darlo al foco lejano. Fundamentalmente es eso. Y en función de la anchura, cuanto mayor anchura tenga el escalón, menor es la adición que va a tener esa lente. Entonces, nos vamos a encontrar perfiles como este, que está en la patente de Gatinell para la lente fisiol del 2011. ¿Cómo consiguieron la trifocalidad? Yo al principio, cuando me venían con las lentes trifocales, decía, bueno, esto es como es posible. Si la energía ni se crea ni se destruye, eso se transforma. ¿Cómo es posible que saquemos otro tipo de foco intermedio sin perder energía? Bueno, en cierta manera, algo de energía no es que se pierda, sino que se distribuye de otra manera. Y lo que hicieron, de una manera bastante, bueno, original, esta gente, iban corriendo como Scotia Munsen en la conquista del Polo Norte, la gente de CEI y la gente de FISION. Y estáis viendo cómo combinaban dos tipos de perfiles. Este perfil difractivo con este otro perfil difractivo. Estáis viendo aquí que este perfil primero, la anchura es mayor. Quiere decir que tiene menor adicción, con lo cual vamos a tener, en este caso, el orden 1 va a estar en 1,75. Luego también vamos a tener un segundo orden, que sería un más 3,50, justo el doble. Esto ya es interesante que tengamos en cuenta. Casi todas las lentes trifocales en el foco cercano van a tener una adicción, ergo, una distancia de trabajo, que va a ser justo el doble que la adición o distancia de trabajo que tienen en la intermedia, exceptuando una lente, la Panoptis, que ahora hablaremos por qué. Y veis cómo este otro foco tiene la base más cortita, con lo cual, al ser de base más cortita, tiene el primer orden a mayor adición. ¿Y qué es lo que nos está diciendo que este orden, este perfil, tenga la altura un poquito menor que esta? Que luego cuando se juntan lo vemos claramente. Pues que este perfil nos va a dar una distribución lumínica menor para ese foco. Y estas eran las primeras lentes trifocales. Eran una lente que, tanto la de 6 como la de fisiol, nos daban aproximadamente la misma adición en orden 1 y orden 2, y por esa diferencia de altura, como estáis viendo aquí, daban menos energía a la intermedia que a la cercana. ¿Ok? Vamos a ir siguiendo y vamos a ir viendo cuál es la diferencia con la Panoptis. Porque nos dicen, yo creo que es interesante que separemos el grano de la paja, ¿vale? Cuando hay a veces conceptos que nos introducen cuatrifocales, pues uno piensa, ostras, si la trifocal era mejor que la bifocal, la cuatrifocal tiene que ser la re-Panocha. Bueno, ¿por qué hablan de lentes cuatrifocales? Pues probablemente esto es una cosa que tengamos que tener en mente. Una cosa es la pose que nos hacen las compañías y otra cosa es lo que de verdad hay detrás. Aquí en la multifocalidad había una lucha terrorífica y tremenda por el tema de las patentes. Y esto es lo que justifica los diferentes perfiles. Las patentes, no otra cosa, no una mejora clínica. Si ellos pudieran hubieran hecho la misma lente probablemente, pero tenían que darle vuelta al coco para desarrollar nuevas patentes. La cuestión es que veamos si esas nuevas patentes le están dando algo beneficioso a nuestros pacientes. Pues para saltarse la patente, esta gente de Alcon, lo que hicieron, como veis aquí, es algo parecido. Jugar con un perfil lejos intermedia y con un perfil lejos cerca, con lo cual teníamos este perfil. Pero en el perfil, uno de ellos, estáis viendo como renuncian al orden 1, dejándoles prácticamente nada de distribución lumínica para decantarse por el orden 2 y el orden 3. Y esta es la justificación de por qué la lente Panotti tiene un foco a 40 y en vez de ser el doble, a 80 como casi todas las lentes trifocales, lo tiene a 60 que es la mitad. Exactamente por eso. Interesante tener en mente que los estándares internacionales de medida de visión intermedia y visión cercana es 40-60 precisamente. Pero eso no nos debe de servir para ver cómo funciona la lente. Es básico saber las curvas de desenfoque para ver el comportamiento real de cada lente. Otra cuestión interesante, no sé si estuvisteis al tanto, la gente, los turcos, como se dicen en Europa, la gente de Biaswai y Alsanza, han tenido una tremenda, con seis y seis, en los tribunales alemanes, le prohibió la venta de la lente que tenían, que era absolutamente clónica a su lente, incluso hasta de plataforma y de materiales. ¿Y qué hicieron la gente de Alsanza y Biaswai, que son lo mismo, son la marca premium y la marca estándar? Pues fijaros, nos comentaron en la última europea que iban a sacar una lente de perfil sinusoidal trifocal, como estáis viendo aquí. Y fijaros qué cuestión más interesante, porque nosotros, nuestro equipo de IMAGD, rebuscando un poco en las patentes estadounidenses, nos dimos cuenta de que había una lente exactamente igual de perfil sinusoidal y que precisamente, de una manera curiosa, había caducado. Con lo cual, parece que una cosa casa con la otra. Tendremos que ver cuál puede ser el comportamiento de esta lente, pero responde fundamentalmente a esto, no a otra historia. Tuvieron un problema, se quedaron sin patentes y tuvieron que tirarse a un nuevo perfil. Otro perfil difractivo interesante de cómo buscar multifocalidad, a mí me parece bastante razonable lo que nos plantea la gente de Medicontur. Fijaros qué curioso, ellos dicen, ellos nos plantean la cuestión de decir, ¿cómo podemos conseguir trifocalidad sin modificar el perfil difractivo de mi lente bifocal? Yo, cuando me lo dijeron, digo, esto es imposible de hacer. O sea, yo mantengo el perfil difractivo de una lente bifocal y encima da un foco en la intermedia, digo, no me salen las cuentas, esto es imposible. Bueno, pues sí era posible, y de una manera bastante simple, cambiando la curvatura del primer anillo central. Al cambiar la curvatura de ese primer anillo central, sin modificar el perfil difractivo de la lente bifocal, consigue tener un perfil intermedio y prácticamente sin pérdida lumínica. Y esto, fijaros, cuando comparamos la línea de puntos suspensivos, que era su lente bifocal, con la lente trifocal que consiguen. ¿Veis cómo consiguen acá en el centro un foco intermedio sin modificar prácticamente nada la distribución lumínica y la MTF a través de foco de la lente bifocal? A partir de ahora, iros acostumbrando a este equipo. Este equipo es el PMTF, es de la casa Lambda, y prácticamente todos los papers que veáis en Banco Óstico han sido medidos con este equipo. Os podéis ir a Materiales y Métodos y si lo tienen, es comparable ese paper que estáis leyendo con cualquier otro que vayamos a leer. Y así es lo que hacemos en la siguiente diapo. Gatinel presenta en el JCRS, en el 2013, una MTF a través de foco de todas las lentes que hay en el mercado. ¿Y cuál sería el comportamiento de esta lente? Desde mi humilde punto de vista, yo creo que las lentes de GOL estándar serían los primeros trifocales que salieron. Las otras tienen que demostrar que se ve mejor. Probablemente FINE VISION sea el GOL estándar porque quizás la lente de 6, la trifocal, por la plataforma que tiene de plato, en fin, habría que hablar largo de esto. Pero probablemente sea la FINE VISION la que tenga, sea la GOL estándar, que veis marcada aquí en rojo. Esta lente al final, como veis, consigue de lejos mejor MTF, mejor también de cerca, aunque en la intermedia, el mejor comportamiento es de FINE VISION. Entonces ya estáis viendo que es interesante que tengamos un manejo y un conocimiento íntimo de cada lente para ir buscando un perfil de paciente que es otro de los conceptos que os quiero transmitir. No existe la lente universal, existe diferentes tipos de lentes que podemos adaptar a diferentes pacientes en función de parámetros que iremos viendo poco a poco. Luego surgieron las lentes de profundidad de foco extendido. Ahí veis como la primera que surgió fue la SINFONY y luego también recientemente ha surgido la ATELARA. ¿Qué os quiero comentar de esto? Pues mira, os quiero comentar que estas lentes, igualmente, el mensaje marquetiniano es que eran de foco extendido, pero son lentes difractivas, bifocales de baja adición. ¿Cómo se puede ver y comprobar? Ahora, en la propia patente de AMO estáis viendo como en la MTF para baja frecuencia, 25 pares de líneas por milímetro, sí es cierto que el comportamiento es prácticamente de profundidad de foco extendido, pero cuando aumentamos la frecuencia de la MTF estáis viendo como claramente surgen las dos jorobas. Entonces, es una lente que no pasa nada, quiero decir, pero lo que es razonable es que se diga, que no se nos, en fin, modifique por no decir que nos engañen, yo no he dicho que nos engañen, pero que sí adornen el mensaje de alguna manera. También habría oído hablar que dicen que estas lentes corrigen la aberración cromática, ¿vale? Tanto una como otra estáis viendo que no es que corrijan la aberración cromática, sino que también en banco óptico, la MTF a través de foco, el comportamiento es diferente en función de la longitud de onda. Estáis viendo como en longitudes de onda cercana al azul, el comportamiento es prácticamente monofocal para lejos, el rojo para cerca, y en longitudes de onda cercana al verde, el comportamiento es de bifocalidad, que es prácticamente igual que lo que ocurre con la atelara, ¿vale? Entonces, la clasificación funcional es lo que hemos estado viendo, lentes con mucha potencia cercana, las bifocales justo arriba, justo en el otro lado, al final serían las monofocales que tienen toda la potencia en la lejana, y luego esa intermedia. Oye, ¿y por cuál me decanto? Pues probablemente haya que tomar esa decisión, en función del tipo de paciente, si tiene una necesidad, no es lo mismo alguien que toque una banda filarmónica, una orquesta filarmónica, que tiene su partitura a 80 centímetros, que más o menos puede adaptar, en fin, en función de cada paciente. Pero en regla general, ¿qué es lo que nos están pidiendo nuestros pacientes? Pues vámonos a la evidencia, vámonos a la evidencia a ver qué nos cuentan las diferentes revisiones sistemáticas y metaanálisis que existen. Nos encontramos la primera revisión, una Cochrane, publicada en el 2016, que ya nos dice, lo primero que nos dice es que el principal motivo de satisfacción de los pacientes es la independencia de la gafa, el factor más importante que demuestra estar correlacionado con su satisfacción. Y los dos metaanálisis que hay con respecto a esto, comparando bifocales con trifocales, vienen a concluir prácticamente lo mismo. O sea, tener en cuenta que nuestros pacientes lo que van buscando es intentar, los que buscan multifocalidad, es usar la gafa lo menos posible. Independientemente de cuestiones puntuales, profesionales o de ocio que puedan tener nuestros pacientes, eso es lo que van buscando. Entonces, probablemente, en algún punto intermedio de esta zona es donde nos podamos encontrar. Lo que sí debemos de tener es que este corte de trifocalidad con profundidad de foco los pacientes probablemente se nos estén quedando cortos de cerca sin que tengan una ventaja clínica notoria en cuestión de la percepción del halo o difotoxia. Tenéis que tener en cuenta también otra cuestión. El halo o la difotoxia no es medible en clínica. Solamente no lo puede decir el paciente. Entonces, tenemos ahí un gap de conocimiento que no está suficientemente cubierto por la evidencia. Y bueno, a partir de aquí, sí me gustaría deciros, esto es lo que sabemos aproximadamente de la multifocalidad, pero podemos ir un poco más allá a ver hacia qué diferencias podemos tener entre lentes multifocales. Relajaros porque esto es un simple divertimento lo que viene ahora. No es evidencia certera, sino hacia dónde podemos estar yendo. Recientemente publicamos este paper. Estamos intentando desarrollar modelos de predicción en cuestión de comportamiento de cada lente, cada tipo de lente, ver qué tipo de parámetros pueden afectar el comportamiento. Ya sabéis que nosotros por la aplicación que sacamos, que os la comentaré al final, la tenéis gratuita en el Apple Store, podemos medir con el iPad curvas de desenfoque medidas en agudeza visual y también curvas de desenfoque medidas en sensibilidad al contraste. Las de sensibilidad al contraste son mucho más finas y probablemente nos den más información, sobre todo en los focos que tienen peor distribución lumínica. Pues curiosamente, con este tipo de lente, con la B-Flex, nos hemos encontrado que existen mejor rendimiento, área bajo la curva de esa curva de desenfoque, en ojos que tienen menor potencia, queratométrica, y con un ligero descentramiento temporal. Esto lo vamos a ver ahora. Pero ahora quiero poner el foco en el gap que hay entre el banco óptico y la clínica. Fijaros qué paper más chulo nos saca Sabini en el JCRS en el 2016. Él dice, oigan, es que la LP que va a tener finalmente la lente, la posición efectiva de la lente, les comento que tengan ustedes cuidado con ello, porque puede influir en la potencia, eso ya lo sabemos todos, pero es que también puede verse afistada la adición que la lente tenga. tal es así que en pacientes, disculpadme un segundo, en pacientes miopes, como estáis viendo aquí, que van a tener LP mayores, la adición de esa lente va a ser menor de la prevista. Y en pacientes hipermétropes que tendrían LP baja, tendrían una adición mayor de la esperada, con lo cual, concluían en el paper, recomendamos a los miopes poner lentes de alta adición y a los hipermétropes lentes de baja adición. Pero fijaros que curioso cuando medimos el área bajo la curva, de la curva de desenfoque y comparamos diferentes pacientes. Estáis viendo ahí como en línea continua nos estamos encontrando pacientes que tienen menor potencia corneal y mayor longitud axial que como nos decía Sague en este paper, bueno, son precisamente los miopes, ¿no? Keratometría baja y ALX alta. Bueno, pues esos pacientes en una lente trifocal de baja adición, esta en concreto era la ALSAFID, tienen mejor rendimiento, la curva está más elevada que pacientes que tienen longitud axial menor y potencia corneal mayor. Probablemente el peso de la longitud axial y la potencia, el de la potencia corneal, ese peso en esa ecuación sea mayor que el de la longitud axial. Con lo cual, estoy viendo como el gap que puede existir entre el banco óptico y la clínica, hay que pasarle por esa prueba del algodón, no dar por bueno todo lo que venga del banco óptico. Bueno, pues ese modelo predictivo es lo que estamos desarrollando ahora, estamos intentando separar parámetros de diferentes pacientes, keratometría, pupila, el mal llamado ángulo capa, para ver exactamente cuál es el que está más correlacionado con un mejor rendimiento. Y estamos viendo que en ojos cortos hipermétropes con altas potencias corneales el rendimiento es peor en la cercana que en pacientes que no lo son, en pacientes con longitudes axiales altas y sobre todo potencias corneales bajas. Esto puede ser interesante que lo tengáis en mente. Con lo cual, sería preferible en lo que hasta ahora estamos viendo potencias corneales bajas, un ligerísimo descentramiento temporal, tiene mejor respuesta que lente absolutamente bien centrada, os estáis diciendo ¿y eso cómo puede ser? Ahora lo vamos a ver. Y un menor astigmatismo irregular dentro de los parámetros que al menos nosotros medimos con el Pentacamp. Fijaros, a mano izquierda, en este caso con una lente trifocal de baja adición, era como he comentado la Alzafit, os estamos presentando a mano izquierda la posición, el círculo grande que tenéis acá, en la posición del vértex normal con respecto a la pupila. El vértex normal ya sabéis que es el primer reflejo de Purkinje cuando el paciente está mirando directamente a la luz de fijación del equipo. Esa diferencia entre el vértex normal y la pupila es lo que representaría el ángulo capa. ¿Por qué digo que no debe de ser denominado así? Porque cuando estamos midiendo con equipo de tipo topografía y demás, debe de ser llamada cuerda mu. ¿Vale? Fijaros, esto es sumamente interesante, el ángulo capa después de la cirugía de catarata o de presbicia disminuye. ¿Y esto cómo puede ser? Pues una cuestión muy simple porque es que la pupila después de la cirugía de catarata de la presbicia se hace cada vez más pequeñita y esto no es una cosa que diga yo solamente sino que Canelopulus ya la había publicado en el 2015 en el JCRS. Y estáis viendo que este tipo de lente además tiene una ligerísima tendencia a tener un descentramiento temporal. ¿Vale? Ese descentramiento temporal que luego cuando lo vemos tiene mejor rendimiento visual en toda la curva de desenfoque. Esto nos ocurre también con la lente trifocal de alta edición la biflex que os estaba comentando. ¿Veis cómo disminuye el ángulo capa en la cuerda new? ¿Vale? Pero precisamente por esa reducción pupilar y cómo hay ese ligerísimo descentramiento temporal. Y yo, a ver, esto cuando nos salieron estos resultados en nuestro departamento de IMAGD yo a mi gente le decía esto no puede ser esto está equivocando vamos a revisar todos los protocolos y demás. Volvieron a salirnos los buenos resultados. Intentando buscar una hipótesis plausible que pudiera justificar el motivo por el que esto es así dimos con este paper que es sumamente interesante en el cual nos comenta que la posición que tiene el cristalino natural en sí tiene un ligero descentramiento temporal como estáis viendo acá que coincidiría en este caso con ese comportamiento de estas lentes. Estos son estudios preliminares por eso he dicho que no le hagáis caso hasta que nos sigamos avanzando y cimentando más esta evidencia que os cuento. Oye, ¿y qué hay acerca de la pupila? ¿Tiene importancia la pupila y sobre todo qué nos dice el banco óptico y qué nos dice la clínica? Pues interesante el paper este que presentó el grupo de Fidel Vega en el cual comparaba para una misma lente como estáis viendo la MTF a través de foco para 50 ciclos por milímetro y veis para pupilas pequeñitas de 3 milímetros como el comportamiento de la MTF la MTF viene a ser lo mismo que la sensibilidad al contraste la MTF en el banco óptico la sensibilidad al contraste en la clínica veis que el comportamiento es mejor para pupilas pequeñitas que no para pupilas grandes oye y esto no va a pasar igual que con lo de Sabini tiene repercusión en la clínica pues fijaros como exactamente esto sí ocurre igual en banco óptico que en clínica a la izquierda veis el cuadrado que estáis viendo en la curva de desenfoque medida con agudeza visual veis que para pupilas pequeñas es mejor pero sobre todo el de la derecha es sumamente interesante está medido en la curva de desenfoque en términos de sensibilidad al contraste y veis como para pupilas pequeñas el rendimiento es mucho mejor que para pupilas grandes aquí el maestro Daniel Perrone lo sabe perfectamente que está más feliz que una perdí con esa pupilita que Dios le ha dado que en gran medida la satisfacción que tiene con su lente os recomiendo este review que publicamos recientemente en el cual hacemos una revisión crítica acerca del síndrome de disfunción del cristalino desde la presbicia a la catarata en el cual hacemos una medición de cuál puede ser el momento exacto para operar a nuestros pacientes y cuál sería el punto en el que se cruza la sensibilidad al contraste de un paciente con multifocal con respecto a su cristalino natural os puedo adelantar que el resumen sería cuando el paciente tiene una catarata de una cruz ahí va a tener la misma sensibilidad al contraste de lejos que la que presentaba antes de ser operado por último invitaros a que entréis en el Apple Store donde podréis encontrar nuestra aplicación el Q-Vision Multifocal Lens Analyzer Project estáis viendo cómo podréis medir vuestra curva de desenfoque de una manera totalmente automática os va diciendo incluso qué tipo de lentes tenéis que poner lo que responde el paciente el tipo de osteotipo marcarlo y él mismo lo mide tenéis un grupo también de Facebook donde cualquier duda podéis consultarla y la idea es hacer Big Data con esto de tal manera que cuanto más conocimiento tengamos acerca de todas las lentes más nos podremos aprovechar los unos del otro con este conocimiento espero haber estado a la altura y muchísimas gracias por vuestra atención creo que para poner para resumir en un punto es hay múltiples lentes múltiples plataformas ópticas y hoy el secreto también es saber tomarse el tiempo para analizar qué es lo mejor para ese paciente y mientras más sepamos de ese paciente mejor vamos a poder alinear la parte óptica a las necesidades de ese paciente y algo que falta por ahí que es lo único que no mencionaste que ya más cosas ya no podías meter creo que la construcción óptica como has mostrado va a variar también mucho la performance en distintos tipos de lágrimas yo siempre insisto con esto y por ahí aburro pero hoy la lágrima y los que hacen alto volumen en multifocales saben que nos hace jugar realmente una mala pasada más de una vez entonces creo que hay que tener en cuenta muchísimo el tipo de lágrima que el paciente tiene tener una lágrima muy estable porque si no tiene eso en estas ópticas difractivas ocurre lo que se llama interferencia destructiva y cae abruptamente el té de contraste y las IDOF que también las menciono al tener menos adición al dividir un poquitito menos la luz son un poco más permisivas y si no también tener IDOF refractivas como el Comfort que son inclusive más permisivas porque son refractivas y no tienen interferencia constructiva pero bueno solo ese punto increíble de felicitaciones por la charla si me permite si me permite que también recientemente publicamos con respecto al ojo seco una comparativa entre el software tan fantástico que desarrollaste y el HD Analyzer comparativamente con otros equipos entre los cuales te mide el tiempo de rotura alacrimal no invasivo y demás si es cierto que nos dan información más consistente a priori es más plausible la idea que vosotros manejáis en cuanto a la funcionalidad porque claro de qué me sirve a mí saber cuándo rompe la lágrima cuando en realidad lo que quiero es una información de tipo funcional ¿vale? si sería sumamente interesante correlacionar la satisfacción de esos pacientes que tuvimos y cuál sería el punto de corte pero realmente estamos muy satisfechos con el desarrollo creo que está muy orientado hacia la funcionalidad porque además ese mismo equipo es el que nos puede medir el OSI el scattering por el doble paso la calidad de visión que puede tener ese paciente para decidir además si tiene un José Cono cuándo puede ser el momento óptimo de operar o sea que enhorabuena por el... Bueno Gerardo gracias por la invitación un placer estar acá y Joaquín como siempre genial todo lo que decís y basado siempre en la evidencia que es lo que remarcás es muy valioso todo tu trabajo con respecto a las multifocales remarco mucho lo que vos dijiste con respecto a las Edof que básicamente son una modificación de las lentes difractivas está apareciendo ya algo de evidencia hay un par de trabajos uno es español de origen español mostrando que no hay diferencia en halos ellos tienen un equipo de halómetro no sé bien la firma que lo vende pero han demostrado que no había diferencia en incidencias de halos la única diferencia es que no ven tan bien de cerca como una lente trifocal puntualmente lo compararon con el Fine Mission entonces hay una falta de información de la utilidad del Edof yo usé el Restor dos y medio y rápidamente lo dejé porque los pacientes no estaban contentos por no ver de cerca el paciente se pone un multifocal con la expectativa como bien dijiste de independizarse de las gafas y yo veo un gap de la ventaja de ausencia de información en la ventaja que tiene poner una lente de foco extendido con respecto a una mini monovisión en aquellos casos donde no podemos poner trifocales como un operado de cirugía reflectiva previa con eczema si tuviéramos esa información y viéramos que las lentes de foco extendido realmente dan una visión funcional muy superior a una monovisión con la cual yo tengo una gran con monofocales por supuesto una gran tasa de independencia de los anteojos ahí yo creo que está el nicho fundamental para esas lentes y demostrado científicamente su validez por ahora para mí están ahí en un limbo donde no hay la evidencia firme que nos justifique el gasto que tiene que hacer el paciente claro el tema sería efectivamente a nivel óptico sabemos cuál es el comportamiento en curva de desenfoque eso está estudiado y hay muchos papers con respecto a esto por otro lado lo que tú dices no podemos medir con confianza el halo no nos puede dar información el halómetro que se está midiendo que está desarrollando la Universidad de Granada el punto central el punto central está basado en la pantalla de un ordenador no tiene intensidad suficiente como para que te genere scattering ¿vale? entonces digamos que Meijome que es un óptico físico que está en Lisboa ha desarrollado un halómetro con ese punto de luz más potente que probablemente nos pueda dar papers más interesantes entre tanto nos tenemos que fiar de lo que digan los pacientes desarrollo de paper de proyectos de investigación probablemente de implante asimétrico un ojo y otro que tiene quizás sus limitaciones de tipo ético pero el que a día de hoy quizás nos daría más información Está bueno porque hasta ahora era todo paz y amor y con el tema de multifocales empieza la batalla a ver cómo defienda las de DOF el doctor Arrieta Bueno primero que nada felicitaciones Fernando por la excelente charla la verdad que es un placer escucharte siempre felicitaciones Gerardo gracias por la invitación y felicitaciones por el congreso año tras año te vas superando cada vez la vara más alta y la verdad que increíble la cantidad de oradores internacionales que convocaste pero quería por un lado dejar un concepto para aclararlo y hacerte una pregunta con respecto a eso que comentaste de que las lentes de rango extendido en realidad es una una difractiva si utilizan los fenómenos difractivos pero no es una difractiva de baja adición como se pone porque de hecho la compañía Tecnis tiene también difractivas de baja adición como la más 275 que como tiene el foco en la cara posterior funciona como un 250 y es muy diferente una sinfonia una lente de rango extendido que la lente de baja adición de 275 por muchas cosas por el tratamiento de esos echelet por el tratamiento acromático que tiene hay muchas cosas que son distintas a una lente de baja adición no es lo mismo que una lente más 250 o una 275 de la misma compañía tiene muchas ventajas con respecto a otras cosas pero la clave está en elegir cada lente a mi punto de vista para cada paciente recién lo dijo Roger y esa es la otra pregunta las lentes de rango extendido una ventaja que me hizo Roger una cosa que tienen de ventaja es que los pacientes con ojos secos tienen mejor performa pacientes con cirugía reflectiva previa pero me gustaría tu opinión de aclarar un poco porque no es que la trifocal es como la panacea y ya no se usan más bifocales ni solo trifocales y no rango extendido me parece que las bifocales siguen teniendo sus pacientes la indicación las trifocal y la rango extendido en qué paciente prototipo elegirías una bifocal en qué paciente elegirías una trifocal y en qué pacientes elegirías una de rango extendido vale yo creo que probablemente lo que vengo un poco a a defender es que tomemos nuestras decisiones basadas en evidencia vale y que nuestras propuestas sean basadas en paper vale una vez dicho esto os he presentado lo que la evidencia dice la aplicación de esas curvas de desenfoque a cada uno de nuestros pacientes probablemente uno en su foro interno debe de saberlo a partir de ahí las bifocales están absolutamente habría que despreciarlas no lo creo porque por ejemplo hay un aspecto que es importante que el aspecto por decirlo por qué no el tema precio que le puede costar a un paciente y un paciente puede perfectamente decirme usted yo no conduzco mi única preocupación es la visión cercana mi costura y la visión lejana y quiero que la cirugía no se me encarezca mucho pues precisamente podría ser un caso perfecto con respecto a paper en los que se comparen trifocales con Edof en ojos secos no lo hay yo al menos no me consta que existan en jornal con revisión por pares entonces no puedo marcar y no puedo decir algo que no tenga un sostén en evidencia pero quizás yo no soy muy partidario de operar a pacientes con multifocalidad con ojos secos y con pupila grande esos dos pacientes la pupila grande y el ojo seco es fuente de descontento y el manejo si además ya lo sabíamos si además ya lo sabíamos nos puede meter en algún tipo de complicación pero bueno lo que sí me quedo con tu mensaje estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Roger es que tenemos que personalizar un íntimo conocimiento de cada tipo de lente y saber qué nos puede dar a nuestros pacientes y desde luego repercusión clínica o sea nos pueden decir esta lente es tal es cual pero yo creo que lo que tenemos que decir es pero qué me va a dar a mi paciente enséñeme los papers y dígame qué le va a dar a mi paciente pues mira le va a dar más sensibilidad al contraste tal más MTF más cual y luego tener en cuenta ese gap que hay entre banco óptico y clínica yo creo al fin y al cabo creo que estamos aquí todos los que estamos aquí estamos con un bandato sagrado que es no defraudar a esta gente y ser lo más fiel el mensaje para que puedan aprovechar porque están perdiendo un fin de semana de su vida entonces intentar serlo más honesto en ese sentido y yo creo que es el ejercicio que todos intentamos hacer muchas gracias gracias Gerardo gracias tu charla me parece espectacular yo lo único que me gustaría es volver un poco para atrás ¿por qué para atrás? nosotros hoy problema largo axil no existe más o dejó de ser un problema grave la posición definitiva del ente tampoco lo que no podemos medir es la lágrima nos guste no nos guste tenemos que repetir y repetir las mediciones de lágrimas y no hay ningún aparato que venga con la panacea yo no le voy a errar empezando por el ojo seco que es lo mismo que cada vez que lo vas a medir entonces el único consejo es que el largo axil fácil de medir posición definitiva lente fácil de medir córnea imposible de medir como no se puede mi método es 6 mediciones 6 cálculos no somos magos ¿por qué un aparato va a medir que otro? poner una lágrima estropear todos sabemos que nos ponemos una lágrima y dejamos de ver por un rato entonces medir 6 veces 6 cálculos hacer una curva de Gauss y ahí nos vamos a dar cuenta que no existe un límite a partir del astigmatismo nosotros no podemos hacer un cálculo vectorial en la cabeza tenemos que ver hacer los cálculos y con los cálculos nos va a decir a este va un T3 o no va pero con 6 cálculos tenemos una idea bastante aproximada de cuál es la lágrima de ese paciente entonces volver a la base volver a la medición y si no corregimos el astigmatismo difícilmente vamos a poder corregir todas las demás cosas claro eso es otro de los aspectos que estábamos comentando anteriormente la presentación y el comentario que hemos hecho no versaba sobre el mejor diagnóstico del ojo seco no era de eso si es cierto que cuando tiene una herramienta como la que ha desarrollado el grupo de Saldívar orientado a la funcionalidad puede servirte de ayuda aunque otra de las cosas que he dicho es que falta ese estudio que nos garantice lo que voy a decir ese corte que garantice que luego la satisfacción va a estar aumentada en nuestros pacientes pero desde luego poner atención a ese punto es clave lógicamente el ojo seco por su clínica por su patología real es una patología que tiene alta variabilidad a lo largo del día a lo largo del propio parpadeo un paciente parpadeando frecuentemente durante cinco minutos va a darte un tiempo de rotura lagrimal pero es lo que hay es una patología que es inestable entonces tendremos que intentar cada uno seguro que puede desarrollar una serie de los papers también están ahí nos dicen que el tiempo de rotura lagrimal quizás sea el parámetro que pueda estar más correlacionado con la medición del ojo seco pero todo lo que podamos hacer es por descartar desde luego cuando no puedes medir adecuadamente un parámetro lo que hace es poner el umbral más bajo o sea tener menos falsos negativos en lugar que falsos positivos para no jugártela porque claro te juegan mucho en el descontento el paciente descontento es un cáncer para nuestros negocios y es lo que tenemos que tener percibido o sea el paciente descontento va a hacernos un efecto boca oído negativo 10 o 20 veces más que un paciente contento y el tipo de paciente que tenemos que evitar Joaquín ¿y qué fórmulas usas para calcular? pues prácticamente todas las que estamos viendo a ver lo que estamos últimamente viendo hay diferentes papers pero publicado es que a día de hoy a día de hoy las fórmulas que estiman sobre todo cuando estamos hablando de astigmatismo las fórmulas que estiman cara posterior en vez de las que las metemos directamente parece que tienen un mejor comportamiento pero probablemente sea por la construcción de la ecuación matemática de la fórmula tenemos que esperar a nuevos desarrollos que se puedan aplicar y luego lo que sí también estamos viendo de manera repetida es que la fórmula de Barrett en la que sostenidamente está dando mejores resultados con porcentajes de mejora de meter pacientes del más o menos 0,5 muy cortito pero sí es lo que está publicado en resumidas cuentas si vosotros con vuestras propias fórmulas estáis consiguiendo meter en metropía más o menos 0,5 por encima del 85% que es lo que está publicado no cambies de fórmula porque lo estáis clavando porque lo que nos dicen por ahí es que ese es un poco el porcentaje en ojos normales no en los picos raros ni en pacientes operados de refractiva ¿has usado la panacea de Flickr? Sí, me parece una plataforma sumamente interesante y que nos da muy versátil es muy atractiva pero lo mismo me gustaría ver paper también publicados con panacea en los que se puedan comparar ojalá cada vez más los anglos metan el desarrollo nuestro de los latinos dentro de sus papers o que nosotros desarrollemos también esos papers como resumen ninguna lente multifocal es perfecta todavía como el ojo humano no hay nada cada lente de 20 años cada lente para cada paciente es perfecto Gracias.